No se la firman aquí. Buda, cual si fueras la palabra de Neruda en un cuadro de mil colores que iluminan el abismo que dejaste el caminar. Tan sola, tan distraída, sencillamente no lo sé. Como el tiempo repite tu canción, muda, sencillamente no sabré. Como el viento me dijo... Recogeré todo el café que tu vestido hizo girar. En mi memoria, bajo el molino de la vida, de la muerte, de los sueños. Tan sola, tan distraída, sencillamente no lo sé. Como el tiempo repite tu canción, muda, sencillamente no sabré. Como el viento me dijo... Ven, ven... Pa, 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 pala, para... Na, 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 na... Hablar del arte o algo así, en realidad no sé mucho de técnica o algo así, sino que lo único que puedo decir es que es algo como una necesidad humana. La necesidad de expresión, de expresarse y entregar algo, comunicar. Yo creo que en realidad ahí se empieza a explorar el mundo, yo creo. Yo salí de Arica y estudiando, congelé los estudios y renuncié a que todos los días sean iguales. No nos damos cuenta. Estamos condicionados por el estudio, el trabajo, el ser alguien en la sociedad, el vivir dentro de la sociedad. En realidad necesitamos tanta parafernalia, ni modo, ni ese tipo de cosas. En realidad las raíces no están ahí, las raíces del vivir, las raíces del disfrutar. Muchos conceptos que siguen dando vueltas en la cabeza de las personas. Afortunadamente siguen dando vueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!